Hola a todos, bienvenides nuevamente al canal. Mi nombre es Angie y en este vídeo te voy a dar 5 tips para volver al trabajo o al estudio desde casa. Estamos comenzando el mes de marzo y eso significa por este lado del charco de que muchos de nosotros estamos volviendo al trabajo o a las clases después de vacaciones. Por eso he querido preparar este vídeo con 5 tips para el teletrabajo o el estudio desde casa ya que entiendo y también lo he vivido en carne propia es un proceso bastante difícil así que para no bajar tu productividad o para que este año 2021 sea mucho mejor en tu trabajo o en tus clases voy a estar comentándote 5 consejos que yo apliqué durante el año pasado y que me sirvieron bastante. Y también quería comentarles de que obviamente estos consejos los pueden aplicar o modificar según las necesidades que ustedes tengan y según la realidad que ustedes vayan teniendo porque específicamente no les voy a comentar tener un escritorio o tener un espacio para estudiar tranquilo porque muchas veces desde casa no podemos tener esos implementos. A mí me pasó el año pasado es por eso que estos tips no van relacionados a eso. Así que bueno dicho eso comencemos con el vídeo de una vez. Tips número 1 planifica cada día. Al estar trabajando o estudiando desde casa por periodos de tiempo demasiado extensos es muy importante tener en cuenta cuáles son tus horas de inicio y cuál es la hora de término de el trabajo o del estudio. Y por supuesto algo mucho más importante es cumplir esas horas de inicio y esas horas de término tanto del trabajo como del estudio. Esto te va a ayudar a organizar de mejor manera tu tiempo libre y va a ayudarte a eliminar ciertas interferencias o interrupciones que puedas tener en tu trabajo o en el estudio porque te va a ayudar a realizar realmente las tareas que tienes que hacer durante esos días. Puedes dividir este día en cosas importantes o tareas menos importantes y obviamente las tareas más importantes podrías hacerlas en los horarios donde te encuentres mucho más despierto como por ejemplo en la mañana o probablemente más por la tarde. Hay personas que trabajan muy bien de mañana y hay otras personas que trabajan muy bien durante la tarde. Es por eso que es sumamente importante encontrar esos horarios de tiempo donde tú te encuentres más despierto para que puedas hacer las tareas más importantes de cada día. Tips número 2 divide el día. Después de que hayas planificado qué tienes que hacer durante cada día es importante que puedas dividir los espacios de trabajo o de estudio. Por ejemplo si entras a trabajar o a estudiar a las 8 de la mañana puedes hacer el primer bloque de las 8 hasta las 10 de la mañana y dejar este espacio de tiempo para las tareas más importantes del día en caso de que obviamente puedas trabajar durante la mañana de manera más despierta. Luego podrías tomarte un receso de 30 minutos aproximadamente para volver al trabajo o al estudio desde las 10 y media hasta las 12 y media. En este segundo bloque lo que podrías hacer también es dejar un espacio de media hora antes de la 1 de la tarde para que puedas preparar el almuerzo o como es en mi caso ayudar a poner la mesa y los utensilios para el almuerzo a la 1 de la tarde en caso obviamente de la hora en la que tú vayas a almorzar. Pero es sumamente importante y te va a ayudar también en la productividad y estar mucho más atento a lo que tienes que hacer en el día a día si vas dividiendo tu mismo día en pequeños bloques obviamente tomando los breaks necesarios durante un espacio de tiempo en los que puedas tomar agua, beber un café, mirar por la ventana, etcétera. Tips número 3. Determina tus objetivos. Es sumamente importante y también es muy eficaz trabajar en base a objetivos y a metas. No estoy hablando sobre grandes objetivos ni sobre grandes metas. Puedes ir teniendo metas u objetivos diarios o semanales relacionados con tu trabajo o con el estudio en la universidad o en el colegio. Es importante que cada vez que nos sentemos a trabajar sepamos realmente cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo porque si no no vamos a saber finalmente cuál es la meta final o cuál es la visión final y vamos a sentir de que estamos haciendo algo sin saber para qué o sea sin tener una base. Por esta razón yo te aconsejo de que determines un objetivo o una tarea que puede ser diaria o puede ser semanal porque eso te va a ayudar bastante en la eficacia. Puedes separar estos objetivos o metas en pequeños proyectos o en pequeñas tareas que puedes ir realizando diariamente, semanalmente y que pueden formar parte de un gran proyecto. Por ejemplo si tienes que hacer una entrega supongamos al final del mes puedes ir trabajando diariamente en las partes de la entrega final o en las partes del informe que tengas que entregar en la universidad o puedes ir trabajándolo semanalmente. El tema es que si vas teniendo objetivos semanales o diarios pequeños cuando ya termine el mes probablemente vas a tener el informe casi listo o ya en un 90% avanzado. Es por eso que es súper importante y también todas las personas que hablan sobre el tema organización te van a hablar sobre el tema de los objetivos y de las metas. Es importante saber dónde estamos y qué es lo que necesitamos o cuál es el objetivo final que vamos a cumplir con lo que estamos realizando durante nuestro día a día. Tips número 4. Genera hitos de avance. Puedes utilizar este calendario tanto el del computador, el de Google o cualquier otro de aplicaciones que te vayan entregando para fijar fechas y también determinar los tiempos que quieres demorarte en realizar esas tareas. Eso te va a ayudar a generar un seguimiento del proyecto o de la tarea o del objetivo final y te va a ayudar también a ti a visualizar qué es lo que te falta y cuánto es el tiempo que tienes para poder cumplir esta tarea. Estos pequeños hitos de avance como les digo son súper importantes porque por más pequeños que sean de verdad que te entrega mucha motivación para trabajar en el día a día. Y el tips número 5 último y quizás uno de los más importantes es genera pausas. Sí, les estaba hablando en los tips anteriores sobre productividad, sobre objetivos, sobre metas, sobre hitos, sobre avance, etcétera, etcétera. Pero como también te denombraba en el tips número 1, si bien vas a dividir tu día en bloque es necesario que te tomes ciertas pausas entre medio de esos bloques. Es necesario que tengas por lo menos de 5 a 10 minutos donde tú puedas descansar, tomar un vaso de agua, prepararte un café, levantarte del escritorio o del lugar donde tú estás estudiando para dar una vuelta por la casa, para salir a tomar aire, porque no podemos pasarnos todo el día frente a la pantalla o frente a los apuntes de la universidad. Como recomendación te comento que quizás sería bueno que puedas cronometrar los minutos que vas a tener esta pausa. Por ejemplo, si entre bloque y bloque de estudio o bloque y bloque de trabajo quieres tener 10 minutos de descanso, siento que es importante cronometrar esos 10 minutos porque probablemente si no lo ves con el cronómetro o si no pones alguna aplicación que te avise, vas a pasarte los 10 minutos y puedes quizás llegar a tomarte incluso una hora, lo que obviamente va a haber afectado el bloque siguiente de trabajo o de estudio. Y quizás también si les interesa puedo hacerles un video sobre aplicaciones que yo utilizo y cuáles son los métodos que utilizo para el trabajo en mi día a día, que también obviamente le pueden servir para el estudio, pero te recomendaría utilizar el método Pomodoro para poder organizarte y para también gestionar estos tiempos de pausa. Bueno chicos y este es el video del día de hoy, espero que les sirvan estos 5 tips y también los invito a que me comenten abajo en los comentarios cuáles son los tips que tienen ustedes que puedan quizás servirnos a nosotros también en nuestro trabajo o en el estudio y así vamos compartiendo entre todos. Espero traerles, si es que les gusta obviamente este video, otros videos relacionados a la organización o también a métodos de estudio o aplicaciones como les decía antes porque de verdad que es un tema que me interesa mucho y que me gusta bastante, disfruto mucho mucho con todos estos temas de organización. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, los dejo invitados a que me puedan seguir en mis redes sociales que la van a encontrar abajo en la caja de la descripción y además te invito a que me puedas apoyar en la plataforma de Patreon haciéndote miembro de mi comunidad y si tú me puedes apoyar en Patreon de verdad que estaría súper agradecida contigo. Así que bueno, te dejo el video de Patreon acá arriba en la i para que puedas ver cuáles son los beneficios que vas a obtener obviamente a cambio de esta ayuda y también los invito a que me puedan dejar un comentario sobre el video y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana, espero que estén súper bien y ¡adiós!